Este es Max y este es Kirby's de Nintendo Como ustedes ven, Kirby's no es grande como Max No es atentivo, no tiene grandes músculos, tampoco tiene armas Lo único que tiene es un apetito feroz Mientras más aventuras, más apetito le da Kirby's Por eso se da un banquete con sus enemigos En este juego, Kirby's aplica diferentes trucos para ayudarse en su camino por la tierra de los sueños Que se encuentran plagada de pesadillas Disfrútala así, cómetelo todo con Kirby's de Nintendo Exige tu sello